El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió este lunes con los que él denominó representantes de la gran empresa para acordar implementar una hoja de ruta para la reapertura gradual de la economía. El plan además contempla una cuarentena previa de 15 días, en donde se busca aplanar la curva de contagios según el Ejecutivo. Bukele aseguró que dicho plan será llevado a la Asamblea Legislativa, en vista que el órgano judicial ha eliminado potestades ejecutivas. El gobierno intentará que estas medidas sean aprobadas el próximo jueves en el Palacio Legislativo, para que los tiempos salgan como lo han planificado, es decir, comenzar dicha apertura gradual el próximo 6 de junio, bajo parámetros que garanticen la salud de los salvadoreños. De momento, se mantendrá la suspensión de transporte público, compras por número de DUI, los servicios en mesas y para llevar en los restaurantes, el cierre de producción en pastelerías, la paralización en la producción de golosinas, bebidas carbonatadas y bebidas alcohólicas, y además la suspensión de servicios de transporte particular como taxis, entre otras restricciones. Gracias. 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 Gracias.